hola de nuevo amigos soy danny nichols de nichols tv joyería y relojería y hoy os presento el sr q 0 37 j 1 esta maravilla quien decía que un reloj de seiko no podía valer 3.000 euros se equivocaba este reloj vale 3.000 euros pero en otra marca podría valer mucho mucho más por la calidad que nos están ofreciendo este es el speed timer con esfera gris carbón que está inspirado en el primer reloj de pulsera con cronógrafo de seiko y de japón por esto ese toque así un poco pintas ese reloj era el crown cronógrafo de 1964 que fue diseñado desde cero y marcó el comienzo de la fabricación de relojes de pulsera con cronógrafo de seiko ahí vemos como le estoy dando cuerda y lo vamos a ver en marcha este pedazo de cronógrafo el nuevo speed timer incorpora un nuevo movimiento que vamos a ver por aquí en esta serie de cronógrafos con el 8r que es el movimiento más avanzado de seiko el calibre 8r 46 el diseño de esta esfera es un guiño sutil al crown cronógrafo de 1964 y sus marcadores de la hora son biselados como podéis ver ahí y en el caso de las 12 vamos a ver tres biseles y en el resto de los diales dos biseles todos ellos con el lumi bright de color sus pulsadores del cronógrafo y los marcadores en el anillo de la esfera exterior vemos ahí el taquímetro como está a lo largo de esta esfera hacen eco del diseño original las manecillas las manecillas de los segundos del cronógrafo como podéis ver se curvan muy 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 suavemente y hasta la esfera para que en la punta de la manecilla esté lo más cerca posible de los marcadores ahí lo vemos lo podéis ver ahí como encontramos esa curvatura y que se extiende a las marcas del taquímetro al borde de la misma esfera esto lo que hace es garantizar que el tiempo transcurrido se pueda leer con precisión y de un vistazo una maravilla de reloj al alcance de pocas marcas la calidad que nos están ofreciendo no voy a volverlo a poner en marcha este cronógrafo tan increíble me lo voy a probar pero antes de probar me lo quiero volveros a enseñar ese movimiento que ahí se ve muy bien latiendo este nuevo movimiento 8 r qué bueno tan buen resultado parece que va a dar un army es como siempre en todo en el caso de todos los armies de seiko muy bien acabado diría que este reloj podría estar a la altura de gran seiko no sólo sin de seiko sino de gran seiko en el caso de que fuera gran seiko lo estaríamos viendo en precios más cercanos a los 6.000 euros pero creo que es una maravilla de reloj y que está muy pero que muy bien calidad precio como podéis ver como podéis ver el tamaño de la caja es importante estamos hablando de 42 milímetros y medio cristal antirreflectante y curvado bueno el fondo de la caja es roscado tiene por supuesto esa función del crono que estábamos viendo impermeable a 10 atmósferas cristales de zafiro y bueno un brazalete exquisito un reloj que me ha gustado mucho me gustaría saber qué opináis es de estos relojes que si lo pones en tu colección desde luego que no te equivocas y que puedes llevar los puestos absolutamente toda la vida una maravilla de cronógrafo bueno amigos decir qué opináis si tenéis cualquier duda dejarlo aquí en comentarios también podéis acudir a cualquiera de las boutiques nichols de madrid que nuestros expertos estarán cantados de ayudaros o por supuesto entrar en www.nichols.es que ahí tenéis toda la información de este reloj y de todos los relojes de seiko hasta el próximo vídeo amigos y larga vida la relojería y y